¿Qué es la mejor manera de lavar la imagen de Bankia? Pero un correo electrónico en el que no menciona absolutamente nada. Es casi el acuse de recibo de la carta registrada y no ofrece ninguna alternativa, ni solución, ni comentario respecto de la esencia de nuestra carta, que es la petición de la cancelación del crédito y que proceda contra quienes expoliaron la caja y son los verdaderos responsables de la hipoteca del Torreón. Somos un partido político. Es verdad que hemos iniciado acciones penales porque el objetivo de todo esto es que los responsables asuman esa responsabilidad en todos los órdenes. Evidentemente también el penal. Pero no nos podemos olvidar de que somos un partido y que nuestro objetivo último es no solamente que los responsables asuman sus responsabilidades políticas, sino que se repare el daño causado a los ciudadanos. Y eso incluye la devolución del dinero y la devolución del Torreón de Lozoya. Esas dos cosas. La reunión para discutir la propuesta es... La fundación tiene una hipoteca de muchos millones de euros por una mala gestión de la antigua caja Segovia y la hipoteca la tiene con Bankia. Y Bankia es una entidad financiera que hemos rescatado entre todos, que ahora está dando beneficios y que además pretende promocionar su imagen en el acueducto de Segovia por una cantidad irrisoria. O sea, cancela el crédito. Cancela el crédito porque está causando mucho daño y porque en el fondo puede proceder contra los responsables, por un lado, y por otro lado va a lavar la imagen frente a los clientes y a los accionistas. O sea, es un beneficio yo creo que para todos, pero principalmente para los ciudadanos.